Nos encontramos aquí, pasando en el sistema teleférico Mucumbari, desde la tercera estación, La Guada, hasta Loma Redonda. La Guada, hasta Loma Redonda. La Guada, hasta Loma Redonda. Aquí se puede observar, en la censo. Lo agresivo. Nos encontramos, incentivando de manera activa, el turismo nacional. Ya que el objetivo fundamental es apostar a Venezuela, así todos los pronósticos estén en contra. Gracias por ver el video.